¿Qué tal amigos de RoadTV? Hoy nos toca hablar de esta Nano SUV de Suzuki, la Ignis 2021. ¡Suscríbete al canal! Acabo de recibir un facelift, entonces uno de los principales cambios de este Ignis 2021 es el frente. El frente cambió significativamente, tiene unos biseles un poco distintos a los del modelo anterior. Tiene también una plataforma nueva, lo cual lo hace un poquito más resistente, más fuerte. Esto también le ayuda un poquito al peso y al mismo tiempo a la seguridad, a la dirección y al agarre. Está disponible en cuatro versiones, las cuales son GL con transmisión manual y GL con transmisión CVT y la GLX con transmisión manual y obviamente la transmisión CVT. El Ignis cuenta con un motor 4 cilindros 1.2 de 82 caballos y 83 libras-pie de torque, lo cual lo hace un coche urbano pequeño. El consumo está estimado en 21.8 kilómetros por litro, lo cual es una maravilla. Tengo una moto que ni siquiera me da eso. No es un coche muy veloz, pero tampoco nos queda mucho que pedirle. Se mueve bien, es cómodo, es amplio. Por dentro, la verdad, para el tamaño exterior, yo cuando me subí dije, realmente no necesito más espacio. El tamaño del habitáculo es muy bueno. Yo mido un 80 y voy bastante cómodo en cuestión de altura del techo a la cabeza. Y tiene buenos atributos de espacio. Obviamente la cajuela es pequeña, pero en cuestión del habitáculo está bastante bien. Está muy cómodo, los asientos están muy bien, la suspensión, la dirección, todo se siente muy bien. Obviamente al no ser un deportivo, no es tan rígido, no es tan duro. Cabe en cualquier lado, como si lo metieras, como si metieras un cochecito de Hot Wheels en cualquier cajón. Es pequeñito. El infoentretenimiento está muy bien, su pantalla está perfecta. Tienes la compatibilidad con Apple CarPlay y con Android Auto, lo cual ya es casi casi un must en todos estos coches. Bueno, en casi todos los coches. Tiene controles por todos lados, tiene los controles al volante. Tienes espejos eléctricos, vidrios eléctricos, entrada USB. Tienes realmente todo lo que puedes esperar de un auto en estos tiempos. La línea es idéntica a la línea de la generación anterior. Lo único que cambian son los biseles, los faros, la parrilla un poco y eso visualmente. Atrás también, las calaveras también varían un poquito, pero realmente el habitáculo, todo el equipamiento, todo el motor, transmisión, suspensión, todo es idéntico a la generación anterior. El GLX trae el volante forrado en piel, tiene una luz LED diurna, lo cual siempre va a estar prendida para seguridad de todos. También cuenta con la computadora de viaje y cuenta con el cruise control para velocidad crucero. Y según la marca, cuando accionas el aire acondicionado, no va a haber ningún cambio en tu consumo de combustible, lo cual es maravilloso. Ahora que manejo este Ignis, recuerdo mis épocas de joven y mi época de mi primer coche. Y me impresiona cómo ha cambiado la tecnología, cómo ha cambiado la comodidad de los coches. También mi primer coche era como el más baratito, la entrada de marca. Y realmente era un coche muy distinto, era un coche donde el sonido exterior era muy alto. Este Ignis es bastante silencioso, está muy bien aislado. El sonido exterior no se siente tanto. El equipamiento está muy bien, creo que Suzuki nos deja un muy buen sabor de boca con este Ignis. Y nos demuestra que la marca se preocupa por el confort del pasajero y de sus clientes. Creo que el veredicto que les podría decir es que Ignis es una gran opción si lo que buscas es un auto pequeño, es un auto rendidor, es un auto cómodo con todas las amenidades, desde la pantalla touchscreen como el Apple CarPlay y Android Auto o el aire acondicionado. Todas estas cosas que hacen que el viaje sea más cómodo y aparte más en ciudad y más que te puedes estacionar donde sea, etc. Creo que es una gran opción y creo que todos deberían ir a probar este cochecito si es que entra desde su presupuesto. Recuerden que las versiones son las GL y GLX y ambas traen una transmisión manual o la CVT. Entonces sí les recomiendo que tomen en cuenta este nano SUV como lo llama Suzuki. No dejen de manejarlo, no dejen de irlo a conocer y sorprendanse ustedes mismos. Yo soy Franz Deke y les agradezco haberme acompañado en esta prueba de manejo del Ignis 2021 después de su facelift en este nuevo lanzamiento de la marca Suzuki. Hasta la próxima. Amigos, si les gustó este video por favor denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Esto es RoadTV, el camino correcto. Hasta la próxima.